Música Ahora un día de pampero, justamente, impresionante pampero de carnaval en el lugar donde se gestaron la mayoría de las canciones y entre ellas la que le da nombre al disco, Pampero justamente en un día como hoy, hace un par de años apareció eso de escribir sobre este fenómeno climático que es el que trae las olas a los que nos gusta el surf y bueno, estoy muy contento de estar acá en La Paloma presentando el disco, nada menos que en el Centro Cultural Con banda completa Con banda completa, sí, van a poder ver la misma banda no es la misma banda, pero bueno, el formato con el cual se presentó en Montevideo en la Sala Magnolio y con el cual durante el 2020 vamos a adquirir por todo el Uruguay es un formato cuarteto, en el cual está Federico Buono en bajo y coros Fernando Servian en batería y coros y Leandro Dujo en guitarra eléctrica Se viene además una gira nacional de este disco Sí, muy muy contentos la verdad que vamos a estar haciendo una gira nacional acompañando un proyecto muy muy lindo de una fundación que están haciendo se llama Cero Perro Callejero que bueno, que va a llevar a nivel nacional un plan nacional para el abordaje de la problemática de los perros que están en la calle y bueno, y del tema de los perros sueltos y de un plan nacional de castración y de abordaje de esta situación, estamos muy muy copados el lanzamiento va a ser en junio 19 de junio en la Sala Buvalso de Montevideo y podemos ir por todas las capitales la presentación en La Paloma es muy especial como lo señalabas porque de alguna manera este disco también se gestó aquí claro siempre que nos vemos lo digo pero sí, La Paloma es un lugar muy muy importante para mí, para mi familia para mis hijos de vínculo de conexión de surf y este disco creo que es el más palomense de todos el que más refiere directamente en sus canciones a cosas que tienen que ver con este lugar increíble del mundo gracias muchísimas gracias y bueno, están todos invitados sábado 22 de febrero 21 horas Centro Cultural La Paloma anticipadas a 250 pesos Sabe el tiempo todo lo que siento está por comenzar y sabe el tiempo que no hay más momento que esperar al gran solar sabe el tiempo todo lo que siento está que no hay más Gracias.